No se menciona el nombre mío, pero ahí se dice que se necesita, que aquí hay un deterioro que se experimenta en el plantel por falta de autoridad y de liderazgo. Lea la entera. Nuestra su instituto se basa en la preocupación que manifiesta los diferentes sectores de la comunidad en cuanto al deterioro que podría experimentar el plantel educativo ante la falta de autoridad y liderazgo. Por esta razón, se ha llegado a la conclusión de presentarles nuestra ingenua. Agradecido de antemano, le saluda. Yo creo que usted, la regional, el Ministerio de Salud, tiene una especie de evaluación para los... que ustedes han hecho. No había que atorforar el niño. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llevarme de esto? ¿Por qué ustedes tienen que actuar en base a esto y no en base a las evaluaciones que ustedes técnicamente y profesionalmente han hecho? Porque todo es técnico, todo es científico. Eso es mucha importancia. Porque allá se ha informe, allá se ha informe de cómo está funcionando el centro. ¿Entiendes? ¿Cómo iba funcionando el centro? De la poca autoridad, de la poca disciplina que se implementaba en el centro. Y no era porque estábamos en una tancheta allá, era cuando estábamos aquí. ¿Entiendes? De eso. De por eso que viene todo eso. De mi año. La capacidad, el poder, el don de Mario, de decirle a un maestro que usted está haciendo eso mal. Lo voy a respetar de tu tristeza. ¿Cuántas veces hemos empezado a un maestro? Nunca. Nunca. Y sé que hay maestro que llega atrás. Y sé que hay maestro que sabe. Que yo he venido. Y sé que hay personas que no cumplen. Hagan un reporte para que tú vayas a que lo cambien una vez. Por eso que va a pasar. Ella es tan buena que se pasa. De bueno, por eso no sirve. ¿Se entiende? Si no, es la autoridad. Aquí el señor termina de decir. No se salió por ahí. Minaya. Sí, señor Minaya. Usted termina de decir. Que el problema de aquí, es la poca autoridad que ha. Que no es porque ella no sirve para la directora. Aquí es mejor. Si no. Que se lo he dicho a ella. Bien. Tú eres muy buena magistra. O sea, uno tiene autoridad. Miren. Aquí, muy pocos de los que están hablando hacen nada en la escuela. Son aparatas. Ajá. Tomas venir y hablar, de darle de usted una cosa y otra que podrá. Eso es mentira todo. Cuando venían de ese barco, los que estaban al frente de ese barco era todos los que firmaron esta cosa que está haciendo. Eso era lo que nos reclamaba a nosotros, y que usted iba a salir de ahí, y de aquí usted no viene, ¿quién era? Era esa persona. ¿Quién buscó eso? Por otro distrito, que fue en la ecoa, y trajimos a hacer ecoa, suave y cojo. Y esa misma gente vinimos aquí el sábado, y me estuve yo mismo morir ahí, que el mando saliera por las 4 horas ahí, y están a las 8. Yo no vi esa gente aquí, que limpiamos la escuela el sábado, buscando yuca, buscando huevo, para que se limpieza la escuela. Yo lo juro. Hoy se es mucho patriota. Eso es lo que hacemos nosotros, vigilar las cosas y que se mantenga muy bien. Nosotros vamos a ir a la mañana diciendo, que se mantenga en orden, que se mantenga en la escuela, y que funcione en la escuela. Yo quiero decir esto, porque usted sabe una cosa, porque luego se quede sentado ahí con nosotros, no le siga nadie. Y a mucha gente lo recibe, porque no le he visto la noche de aquí. Yo no estoy sábado, te convocamos, y vienen unos 50 personas, 45, 45, 45. Y otro aporta lo único. Pero otros me aportan y vienen, y lo que te deciden. A viernes, la invitamos varias veces, a la junta del siglo del siglo. Ok, y allá se lo dijo usted, que estábamos todos ahí. Cada cosa, en cualquier, cada cosa. Ese es lo nuevo, fue la A, discutido con el siglo. Estamos varias veces. Y en el patrón también. Y en la juventud también. Fue el partido con el grupo. Con los mismos, con los padres. Aquí no es una sola cosa. De 40 años para acá, que yo lo he estado. En toda la lucha. En todo. En toda. Lo que es hacer es todo. En el cuartel, en el cuartel, en el cuartel, en el cuartel. En todo. Pero hay los patriotas. Que puedan tomar las cuñales. Que puedan que el pintero pique la paca. Así se puede. Así se puede. Se puede traerse a la casa. Muy bueno. Probable que trabaje a los otros. Yo quiero hacerle una plana. Cuando se va a tomar la decisión de esa índole. Yo creo que los grupos, entre ellos, tienen un comité que se le une y va a representar ese grupo. Para decir. Si esa decisión es correcta para ese grupo. Porque hay una firma que va a abaltar a todo el grupo que los impone. Eso es una. Eso no se tomó en cuenta. Eso sí se tomó en cuenta. Si se tomó. Si se tomó en cuenta. Si se tomó en cuenta. No. No, pues no vengan a hablar mentira aquí. Yo estaba en mentira. No se tomó en cuenta. Eso se planteó en las reuniones. Tu veras. No se le llamó. Si se le llamó a algunos maestros. Para preguntar y proponerle. Este documento. Este documento. Este documento. Aceptaban el puesto. Como interno. Pero habían y no se le llamó. El consejo con esa carta. No se ha hecho escondido. Es un asunto abierto con los grupos. Me dice capitán ahorita. Que cuando hablo yo. No estoy hablando del nombre del PDB. Ni el nombre de Santiago Rodríguez. No estoy hablando del nombre de los grupos. Y aquí. Estoy echando de asuntos de aquí. Esa fue la propuesta. Para acabar con eso. Con un montaje que hicieron. Un montaje montado. Si aquí la gente. Me gusta mucho. Yo. Repetir. Y comentar. Lo que oye. Lo que veo. Ese es un defecto. Que se le va a sanar demasiado grande. Con respecto a la reunión. Toño. Esa reunión no fue un volcón. Y me hubiese gustado. Que los maestros. Estuvieran aquí presentes todos. Esta fue la reunión. En el centro del mito. Para entregarme un homo. Sé que yo estaba en la planta. Ese día. En la mañana. Ya recibí una llamada. Suya. Usted estaba muy preocupado. Porque había un movimiento. Por debajo. Invitando gente. De un grupismo. X. Para hacer un show. Un circo. En esa reunión. Y me llamó preocupado y le dije, yo no tengo que ver con esa vaina, no me quiero meter con ese lío. Y usted hasta me lo regañó eso, porque después que yo llegué una tarde, que a mí se me solicitó la Casa Club para una cosa, y veo otra cosa ahí cuando llego. Y a mí hasta me dijeron, el ingeniero que venga, y le dije, no, 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 los cinco son para los payasos. A mí no me invita el payaso, ¿por qué? Por los rostros, yo conozco a cada quien y ya sabía la camarona que había montada adentro. Pero Roque a Paro nunca lo he visto en una lucha de escuela, nunca lo he visto. ¿En ninguna lucha? En ninguna lucha lo he visto, ni en la escuela ni en la comunidad. ¡Gracias!